En general, quisiera conocer su opinión acerca de si cree en las declaraciones oficiales que nos hablan de una disminución en muchos de los índices delictivos en el caso de Baja California y particularmente en Tijuana. Pues mira, mucho de esto se basa en lo que es la denuncia ciudadana, lo que va a dar al 066, lo que llega al Ministerio Público. Entonces, muchas veces el ciudadano tiene temor en llevar a cabo su denuncia y pues esto ayuda a que los números no sean alarmantes o no sean como realmente es la realidad. Sí hemos visto que hay mucha gente que ha dejado de denunciar y para eso mismo el Comité de Ciudadanos acerca a las colonias para promover esta denuncia, ya que si nosotros no decimos qué es lo que le pasa a nuestra colonia, pues es como ir al doctor y no decirle si nos duele la muela o si nos duele el pie y a lo mejor es el estómago donde nos va a ayudar el doctor, pero pues era la muela la que nos dolía. Entonces, este tipo de cosas se las hacemos ver a la ciudadanía que es importante que participe y que lleve a cabo su denuncia y de esa manera ya se focalizarán todos los esfuerzos hacia la colonia más delictiva o hacia cierto tipo de delitos. ¿Cree usted que ha perdido la confianza de la gente en las instituciones otra vez? Pues unos han perdido la confianza, otros se han desilusionado, otros le temen a la policía. En fin, te puedo contar muchas historias. Nuestra labor del comité es acercarnos y acercarles también a la policía para que haya esa comunicación, esa comunicación de confianza y que en el momento en que lo requiera la ciudadanía, pues le llamen al policía y este pues responda como debe de responder. Trabajamos para que Ensenada tenga agua, bienestar y desarrollo. Con el arranque de obra de la desalinizadora en San Quintín, se dotará el vital líquido a más de 100.000 habitantes. Proyecto que junto al acueducto flujo inverso, los pozos de la misión y el cañón de Doña Petra y las desalinizadoras de Ensenada e Isla de Cedros, entre otras acciones, suman una inversión histórica proyectada para alcanzar 1.700 millones de pesos. En Baja California, vamos por buen camino. Oportunidades de ese gobierno del Estado.